Bueno, hoy, buenos días, bienvenidos al programa de Robert, que yo soy una persona mega educada y antes que nada tengo que dar los buenos días a todos ustedes. Gracias también por estar ahí cada mañana pendiente de todo lo que ocurre durante estas dos horas de televisión. Hoy, cuanto menos, les tengo que decir estoy feliz porque por fin parece ser que me queda un 0,2, o sea, voy a decir, me queda nada, estoy a punto y Roberto yo quiero que le demos un fuerte aplauso porque él ha tenido la deferencia de prestarnos el vídeo. Hoy, hoy, por fin en el programa de Robert vamos a ver el vídeo de nuestro compañero Fabián Plasencia. De verdad, eso que uno se levanta por la mañana y dice, estoy feliz de la vida, me levanto con la sonrisa puesta. Hombre, porque cállate ya, Fabián, por favor, no, si me estoy viendo en el monitor. David, buenos días. David, tú tienes que entrar a los buenos días con un poquito más de marcha. Buenos días. Buenos días, David. David, te voy a hacer una pregunta. A ti, contéstame sinceramente, y te tienes que mojar, eh, que yo sé que tú además eres muy sincero. A ti, en un momento dado, ¿te gustaría presentar algún programa de televisión, David? No. No. Bueno, de radio. De radio, sí. ¿Y por qué de televisión no, con lo guapo que tú eres? Si tú tienes, tú tienes una cara, bueno, la tienes un poco como una llena, pero después es guapo, que es lo importante. Fíjate tú, yo saco la tele con la cara que tengo. Y además, yo no sé por qué, David, ¿eres tú el que me pones más orejas? Porque me veo una mortadela, en serio, que yo antes no tenía. Dicen, David, escúchame lo que te voy a decir, que esto te interesa. David, ¿dónde está David? ¿Sí? Mira, ¿tú has oído alguna vez? Dicen que cuando cumplimos cierta edad, crece la nariz y las orejas. ¿Tú eso lo habías oído, Fabián? ¿Y a ti te han crecido? ¿Te ha crecido la nariz y las orejas? Ya podía crecer otra cosa también, ¿no? Por ejemplo, yo digo los fémures. Hombre, yo con 4 centímetros más lo rompería todo, pero bueno. No, tú con 10, Fabián, con 10 centímetros más. Bueno, yo les digo que estoy feliz de la vida porque vamos a tener la oportunidad de hablar y de conocer más profundamente a una jerezana que desde, fíjense ustedes, los 3 añitos, bueno, con 3 días, es que me parece tan increíble la historia, con 3 añitos fue diagnosticada con fibrosis quística. Esta chica, que en la actualidad cuenta con 32 años, ustedes no se pueden imaginar la vitalidad, la fuerza y las ganas de vivir que tiene y los planteamientos de futuro que ahora nos lo va a contar todo. Tatiana en el programa de Robert. Además, vamos a mostrarles el vídeo que Tatiana colgó en la red y que se ha hecho viral con nada más y nada menos. Lo voy a decir porque me parece un dato súper importante. Ese vídeo donde ella pide por favor y anima a todas las personas a que donemos órganos, ha tenido ya la cantidad de visitas de 800.000. O sea, que es un vídeo que se ha hecho viral en poco tiempo. Algo importantísimo y que además, yo digo, nos debe dar fuerzas para que todos, absolutamente todos, estemos concienciados para con las donaciones. Ella necesita no uno, sino los dos pulmones y nos lo va a contar todo, absolutamente todo, en nada de tiempo, aquí, en su programa, en el de todos, en el programa de Robert. Pues aquí estamos ya tranquilos. Chiquitos, relajaditos, bien desayunados y con ganas de llevarles temas interesantes hasta el filo de la una del mediodía, aquí, en este tiempo de televisión que fue bautizado hace ya cuatro temporadas, nada más y nada menos, que como el programa es, Robert. Tatiana Chagoy en Barroso, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, corazón? He echado un flan. ¿Por qué? Pero mira, Tatiana, tú lo único que tienes que hacer es fijarte en mí. ¿Tú me ves nervioso a mí? No, pues tú tienes muchas tablas ya. Tú las tienes también. Fíjate, y fíjense ustedes si Tatiana tiene tablas que te dio por grabar un vídeo que dura, nada, un minutillo, pero me parece tan importante todo lo que dices en el vídeo y tan de peso que es, al final, visibilizar lo que es la enfermedad de la que vamos a hablar a continuación, fibrosis quística, y el hecho de animar a todo el mundo a que donemos. Más importante aún cuando este vídeo ha sido grabado por una persona que padece la enfermedad desde los tres añitos. Oye, que en poco tiempo hayas alcanzado las 800.000 visitas, eso dice mucho sobre la concienciación que todos debemos tener, ¿no? Bueno, bueno, es una bestialidad, yo no me lo imaginaba. Yo lo hice desde ya, un punto ya desde, ya llevo un año y medio esperando, el trasplante que me llamen de Córdoba, se hace en Córdoba, en los trasplantes de pulmones, en la unidad de referencia en Andalucía. Y pues ya desde un punto ya de la desesperación, acabo de salir de un intravenoso hace un mes. ¿Qué es un intravenoso? Es un tratamiento con goteros en casa, dura entre tres semanas y un mes. Llevo ya los últimos cinco meses encadenando goteros en mi casa, tengo un hospital en mi casa. Madre mía. Una parte hospital, la otra maquillaje, pero bueno, es otro tema. Oye, pero eso está muy bien, porque tú dices, bueno, me voy al hospital, esperas en la habitación y dices, bueno, ya que he salido del intravenoso, me voy a maquillar un poquito, no estoy muy cerca. Antes muerta que sencilla. Está claro, está claro. Pues sí. La fibrosis quística no impide que sea presumida. Absolutamente nada. Y tú más aún viendo lo guapa que estás, que además yo no sabía que te tenía en... Te agregué el otro día. Eso es. En Instagram. Y yo, cuando he leído el comentario que me ha puesto esta mañana, digo, no me lo puedo creer, si mira, mi Tatiana, que viene a verme hoy al programa. Me has hecho feliz hoy, ¿eh? Sí, gracias. Y además, tengo que decirte, muchas gracias, tengo que decirte, Tatiana, que eres un ejemplo a seguir. O sea, llevas padeciendo esta enfermedad desde los tres añitos, que te fue diagnosticada, como yo he dicho anteriormente, y hoy día con 32, ¿cuánta fuerza desprendes, Tatiana? Que eso me parece que es súper importante. Yo creo que sí. La risa es terapia. Fundamental. Terapéutica. Sí. Y yo quiero dejar claro que yo no me cachondeo de la enfermedad. O sea, la fibrosis quística es una cosa muy seria. Pero a mí me ha salvado la risa y tomármelo yo a cachondeo un poco en el sentido, entre comillas. Sí, 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 sí. Pero está bien que lo digas. Pero lo digo porque es cierto. O sea, la gente dice, tía, ¿cómo te ríes? Y digo, ¿y qué hago? ¿Me pongo a llorar? No puede ser. ¿Me corto las venas? ¿Te hundirías más? ¿Qué hago? Claro. Porque además, Tatiana, perdona, pienso que es una enfermedad que a lo largo de los años anímicamente debe afectar mucho. De hecho, hay estudios médicos que un gran porcentaje de pacientes con fibrosis quística tienen ansiedad y depresión. A mí no me ha hecho falta. No, 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 no. Mira, yo les tengo que decir a las personas que nos están viendo que, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar cinco minutos porque no he tenido tiempo de más. Y me decía Tatiana, oye, Robert, yo quiero que durante, como ya somos amigos, Tatiana, yo siempre digo que a mí no me gusta entrevistar a mis amigos, me gusta charlar con ellos, que es lo que vamos a hacer nosotros, charlar un rato. Y me decía, Robert, tampoco, a ver, no quiero que nos riamos durante la entrevista, pero tampoco que sea algo serio, que nos haga llorar. Porque realmente eso tampoco es la enfermedad. No que, tenemos que dar visibilidad a lo que es la fibrosis quística, pero no hacer de ello un drama. Exacto. No por nada, sino por las personas que en un futuro puedan ser diagnosticadas. O sea, estamos hablando de que es una enfermedad que puede llegar a curarse, a lo mejor a través de un trasplante, pero con visos de futuro. Así es, así es. Yo lo digo, digo, mi vida es un poco trágica, media, porque como yo me tomo las cosas. Pero como la vida de todo el mundo. Así es. O sea, yo me levanto y yo no sé si me voy a reír o voy a llorar, perdona que te diga. Claro. Es así. Es así. Tú padeces la fibrosis, yo soy diabético, ahora me han puesto una pastilla para la atención, que la tengo por las nubes. Si simplemente el hecho de sufrir estrés hoy día ya es una patología. Exacto. Cada persona libra unas batallas que no tenemos ni idea. Pues sí. Entonces, pues bueno, yo me la tomo de la mejor manera posible y lo transmito en plan con mis amigos y digo, mira, la vida es para disfrutarla. Es carpe diem, total. Es que tenemos que disfrutar y vivir el presente. Mañana, pues Dios dirá. Todavía no estamos en el mañana, estamos en el hoy. Y pues así soy yo, esa es mi filosofía. Mira, Tatiana, el pasado pasado es. Así es. ¿Vale? El presente es lo que tenemos. Y el futuro para todo quisqui, para todo el mundo es incierto. Para ti, para mí, para Fabián, para José Ramón, tu novio, para todo el mundo. O sea, que no, porque tú padezcas una enfermedad vas a tener un futuro más incierto que el mío. O sea, todos nos lo levantamos cada día sin saber qué va a ocurrir. No te caes y te cae una maceta en lo harto. Y adiós, ¿qué te doy? Adiós, Tatiana. Pues sí. O adiós, Robes. No, hombre. Tú tienes que estar aquí muchos años. Tatiana, igual que tú. A ver, yo que hago sin invitados, no te tendrías sentido en el programa tampoco, Tatiana. Tatiana, te diagnostican con o de fibrosis quística a los tres años. Sí. Estamos hablando de una enfermedad genética que se puede llegar a heredar. ¿En tu caso? Sí. Es hereditaria. Yo es congénita. Y en mi familia no hay ningún caso. Son portadores, mis padres, portadores sanos. Y yo, pues, soy enferma y portadora. Todos los enfermos son portadores. ¿Qué diferencia existe, Tatiana, entre ser portador sano y tener la enfermedad? Pues que no manifiesta la enfermedad un portador sano. Solo la transmite. No va a llegar a un trasplante. Es una persona sana. Solo transmite en su carga genética, transmite la enfermedad. Y eso hace que a lo mejor cuando tenga hijos, sí le sale un enfermo y transmite también la enfermedad. Es una faena. Un movidón. Es una faena. Un movidón. Porque tú dices, claro, yo puedo tener la tranquilidad de ser portador sano, no voy a desarrollar la enfermedad, pero si se lo puedo transmitir a un hijo mío, con lo cual es una faena. Sí. Y además es que no te das cuenta, tú no lo sabes tampoco si lo tienes, te das cuenta cuando tienes hijos y te sale un enfermo. O sea, no hay una prueba que determine... Sí, pero si no tienes miembro previo en la familia o antecedentes, pues no te la hacen. Entonces te encuentras el pastelito. Oye, ¿te puedo preguntar, Tatiana, cuando a ti, no sé si tus padres te lo habrán contado, te diagnostican a los tres años la enfermedad? No sé, ya te digo que no sé si ellos te lo han contado. A ver. ¿De qué forma reaccionaron? ¿Ellos al contármelo a mí? No, no, cuando supieron que tú ya la tenías con tres añitos. Pues ten en cuenta que sí me lo han contado. ¿Te lo han contado? Sí. Mi padre es médico, entonces mi padre es un poco más... ¿Un gran médico? Sí. Chagoyen, que está muy cerca de nosotros, además. Eso lo tomó un poco más con la mente fría. Pero mi madre, bueno, los dos primerizos, imagínate, le dicen a mi madre que con 18 años es la vida media, imagínate. Madre mía. Pues se quiso, bueno, se volvió loca. Dice, ¿esto qué dice? Como se suele decir, Tatiana, un carro de agua fría. Así es, así es. Y bueno, pues dijo mi padre, Marisol, tú tranquila, Marisol es mi madre. Marisol, tú tranquila, que la niña va a vivir, va a superar los 18 años, mira, los 32. Ya casi los... Sin trasplantar, mi padre. Sin trasplantar. El propósito de mi padre era llegar a la vida adulta sin trasplantar. Y oye, papá, que lo has conseguido. Y mucho más que vas a conseguir, es llamar por tu propio medio y tú solita, con la ayuda, evidentemente, de todos. Está claro. Pero al final tú eres la que lleva el mástil de la bandera. Bueno, pues mira, Tatiana, como yo he hablado anteriormente de ese vídeo que en poco tiempo se ha hecho viral, con nada más y nada menos que actualmente casi las 800.000 visitas, igual hay en casa alguien que se pregunte ¿de qué vídeo hablan? Pues para que no se pregunte de qué vídeo hablamos, lo vamos a mostrar, veanlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Tatiana, tengo fibrosis quística y quería daros las gracias. Soy casi abrumada por todos los mensajes de apoyo que he recibido desde el día de ayer a raíz de una foto subida en mis redes. Quería deciros que estoy súper llena de energía para afrontar este 2020. Estoy llena de fuerza, de optimismo, de seguridad y bueno, pues aquí me veis con mis gafas nasales que algunos me habéis dicho que no la tenía bien ajustada. Mis gafas nasales y yo no nos llevamos muy bien. Pero mientras tanto quería deciros que soy muy positiva, soy muy alegre, así que voy a seguir luchando este año porque se cumpla mi deseo. Falta una partecita, que digo que faltan los órganos. ¿Se hace más largo el vídeo? Sí, un poquito más. Sí, un poquito más. David, a ver si podemos completar el vídeo y lo vemos para que en casa... A ver, falta quizás la parte más importante, que es el llamamiento a todas esas personas y la concienciación para lo que son las donaciones, ¿vale? Luego, si no, lo pasamos de nuevo. Vale. Claro, es que estamos hablando de una enfermedad, Tatiana, que si tú te quitas el oxígeno... Es invisible. Claro. Además, te ves tan bien, te ves con tanta positividad, te ves con tantas ganas de vivir y tan guapa... Me ha pasado en el MIR, en el trabajo, que se creían que estaba fingiendo. ¿Hasta ese punto? Sí. Se creían que me querían caquear de la guardia. Y yo, pero es que estoy mala. Vente conmigo a mi casa 24 horas y mira la parafernalia que tengo montada. De películas, que tengo para escribir un libro, Robert. De verdad. No voy a entrar en eso. Pero tengo que escribir un libro. Pero que si hace falta entrar, se entra. Forma parte de la concienciación también, ¿eh? Ya. Para que... Pero esa parte me ha hecho mucho daño, la verdad. No quiero hablar de... Pues sí, pues sí, pues sí. A ver, hay que hablar, tenemos que hablar de planteamientos de futuro, planteamientos actuales, que estamos esperando la donación de dos pulmones para Tatiana. Pero yo digo que es sumamente importante que también contemos los momentos donde tú lo hayas pasado mal para que esto, en un momento dado, desde los estudios, centros escolares, centros educativos, desde el sistema laboral, tampoco se tome a broma. Es que la fibrosis quística es una enfermedad rara, pero como muchas enfermedades raras y no tan raras, no es lo mismo, oye, y que me perdonen lo que voy a decir, no es lo mismo una persona ciega o coja, es algo visible. Y todo mi respeto a los cojos y a los ciegos. Pero se ve, es algo que tú estás viendo, que esa persona no ve o que está sorda, o tiene una patología, bueno, en fin, algo visible. Pero claro, lo mío, y como otras enfermedades, al ser algo multisistémico, y que no tiene algo, pues te digo visible, me voy a repetir, pues pasa como un poco de largo, se creen que estamos fingiendo y que queremos evitar cosas, tanto de trabajo, de nuestra vida, incluso para salir a tomar una copa, pues se creen que cuando digo que no puedo salir, y está. ¿Qué aburrida es? Que es sosa la niña, y yo soy la más fiestera. Oye, ¿estamos hablando de una enfermedad grave? Total, mortal. O sea, no grave, mortal. Es mortal, es que yo me muero si no voy al trasplante, por eso he hecho el vídeo. Estoy viendo la muerte todo el rato, estoy diciendo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Se llega uno a concienciar? ¿Se llega a una...? Pues si no me conciencia yo. ¿O uno a ser amigo de la muerte? Sí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Tal vez, porque ella dice que sí se ríe. Aquí lo tengo. Es mi amigo y mi muerte. Fíjate. Pero bueno, estoy intentando torearlo. Pero también nos agarramos en esos momentos a las ganas de vivir, ¿no? Sí, es que yo, vamos, yo cuando salga de la operación, Dios quiera ser pronto ya a Córdoba a llamarme, por favor. Es que la voy a liar, me voy a comer el mundo, bueno. Y ya no solo eso, sino verte desenchufada de esa máquina. Hombre, claro. Tengo unas ganas ya de que esto pase a otra persona. No, no. No, no, me digo que esto pase a otro paciente, no que quiero que pase a otra persona, sino que esto le ayude a otra persona como me ha ayudado a mí. Eso es, claro, claro, claro. Bueno, hombre, si existe en un futuro, pues un tratamiento que cure la enfermedad, pues mucho mejor. O sea, que nadie tenga que estar colgado de esa máquina, ¿sabes? Yo ya no digo consejos, porque a lo mejor no somos nadie para dar consejos, Tatiana. Pero, ¿qué mensaje le darías a una persona que ha sido diagnosticada recientemente con fibrosis quística? Bueno, probablemente sea un niño, entonces el mensaje va para los padres. Bueno, y para el niño también, que viva, que disfrute, que no tenga conciencia de enfermo o de enferma. Que es súper importante el apoyo familiar, la risa, fundamental, el estado anímico alto, porque la psique es muy poderosa. La mente te hace salir de baches, y es que es así, es que es verdad. La mente, lo mismo que te hace salir de baches, te hunde. Claro. O sea, por eso hay que estar siempre alerta. En mi caso me está salvando la mente, me está salvando. Entonces, por eso, cuando dicen, te lo tomas a risa, pues sí, pues me está salvando. Estoy entrando en una depresión. Bueno, pues yo diría que el tomártelo a risa es la mitad de tu tratamiento. Pues sí. Tatiana, en un momento dado. Pues sí, que soy muy alegre. Y siempre he sido muy positiva, muy optimista ante la vida. Que no me queda otra, ¿qué hago? ¿Tú en qué momento te encuentras ahora? Esperando el trasplante. Que me llamen. Tengo el móvil operativo. Ojalá me llamen ahora. Salgo pitando. Y ahora viene lo gordo, la operación. A la camilla. Bueno, quizás viene lo gordo. Y lo bueno. Claro. Tatiana, la esperanza. Claro. Que me llamen ya, eso es lo que yo quiero. No, no voy con miedo. No, no, no. Voy ilusionada. Voy ilusionada. Claro, claro, claro. Y con eso son tus aportes. Como si me llaman para la peluquería, ¿sabes? Y el tema de la imagen, no lo dejo a un lado, como pueden comprobar. Yo me temo el día que te operen. Porque veo a quien sea. Esperándote, en la puerta del quirófano para darte unos poblitos por lo menos. Para que salgan con buena cara. A ver, tu familia es una parte importantísima, evidentemente. Pero yo creo que, José Ramón, que tú me has dicho, no va a venir aquí porque me ha pedido, por favor, que no quiera hablar en cámara. Pero está sentado allí. Y es tan importante para ti, José Ramón, tu novio, que no solo es tu media naranja, como se suele decir, sino que se ha convertido un poco en tu enfermero también, ¿no? Es mi cuidador. Muy fuerte. Con 32 años. Yo le dije a él, hace unos meses, si me quedo en un golpe de todo, no a mis órganos, José Ramón. Muy duro. ¡Guau! Y que no solo supiera mi padre, se lo dije a él. Ahora se están enterando de mi padre. Se lo dije a él. Me voy a... Yo no... Verás. Yo, fíjate, que no se emociona... Fíjate que estoy en casa, que no se emociona yo, me estoy emocionando yo. Pero me parece algo tan bonito. Sí. Y tan duro a la vez. Sí. Tatiana. Pero además que se lo decía con una sonrisa, digo, no quiero que llores. Quiero que le des mi vida a otra persona. Todo lo que se pueda dar. No sé lo que se podrá dar, más. Y no lo que algo se podrá dar. O el maquillaje también. Es que es lo importante, Tatiana. Y digo, dale un poquito traslúcido, dale algo, algo por otra. En ocasiones digo, me quiero poner serio. Pero es que con ella es imposible. Pero eso precisamente es lo que yo quiero que transmita. O sea, que hasta la fibrosis crística hay que ponerle una sonrisa. Claro. Bueno, ¿y qué planteamientos de futuro tenéis vosotros? Porque en futuro tenéis que plantearos. Va a llegar los pulmones... Lo voy a decir, ¿vale? Venga, tú dilo todo. Me ha propuesto matrimonio. ¿En serio? Y tengo una boda. Bueno, la boda ya la tengo yo montada en mi coco. Estoy deseando ya que me operen, pero para casarme. Pero ella ha dicho, me ha propuesto matrimonio y me ha enseñado el anillo. Sí. ¿El anillo para cuándo? Yo voy a esperar una vez cuando me lo daba. Mira, ¿tú sabes lo que me parece una faena a mí, realmente? ¿El qué? Para mí, yo pensando egoístamente, que José Ramón no venga aquí. Me parece una faena. Ya. José Ramón, tú mismo, pero es una faena a lo que estás haciendo en el programa. Porque ahora en casa estarán diciendo... ¿Quién es? Madre mía, ¿quién es? ¿Quién es esta gran persona? Pero no quieres, ¿no? No quiero. Te da vergüenza. Muerta. Yo he conseguido cosas peores en el programa, pero que yo no lo vaya a conseguir contigo me parece muy fuerte. Que tú esto se lo vayas a hacer al programa de Robert es muy fuerte. Cuando volvamos a que estén ya operadas, entonces ya... No, madre mía. Bueno, entonces espérate. Cuando volváis, cuando estén operadas ya no hay que hablar de nada porque está todo bien. Hombre. Y todo hecho. Lo hablamos en la calle. Ahora te digo una cosa, José Ramón. A la boda tenéis que dejar entrar la cámara del programa de Robert, ¿eh? Vamos, que no te quepa la menor duda. Importantísimo, José Ramón, para ti. Sí, una pieza clave. Fundamental. He tenido una suerte. Mi amiga me lo dice, ¿eh? Dice, ¿tiene un marido? Y ya dicen, mi marido. Es que es mi marido. Es que ha de tu otra pareja, 24 horas de cuidado y encima que está enamorado. Es que es muy difícil. Son muchas cosas. Oye, pero tenéis vuestras sencillas también, ¿no? Digo yo. Sí. Son 24 horas, Roberto. Por no decir, es para nuestro de cada día, ¿no? Porque él tampoco me trata como enferma. Y yo tengo... A ver, no sé si estáis intuyendo que tengo un poquito carácter. Estamos los dos ya. Mi madre le decía, bueno, pues lo típico, ¿no? Ay, Consuelo, que tu hijo que me río con el programa, hay que ver cómo es. Y mi madre le decía, sí, es muy abierto. Y a mí me decía, ay, Robert, qué bien puesto te pone la tele. Mira, si la gente te conociera. Juegosito. Si la gente te conociera. Claro, pues igual que yo. O sea, estamos dando visibilidad a la fibrosis quística. Sí. Quiero que lancemos de nuevo mensajes a esos padres, que en un momento dado tenga un hijo que en un futuro o en un presente sea diagnosticado con esta enfermedad. Vamos a volver a repetir. A ver, un mensaje claro y contundente, Tatiana, para esa familia. Pues, y sobre todo ahora, que tengan más ánimo y positividad que nunca, porque están lanzando unos tratamientos a la velocidad de la luz contra la FQ, la fibrosis quística. Y va a llegar la cura, la van a hacer crónica, es que la va a llegar. Y la suerte, para mí es desgracia, pero para ellos la suerte, es que los van a pillar a tiempo, se van a ahorrar trasplante, estoy segura. Es que estoy segura. O sea, Tatiana, actualmente la única curación es con el trasplante. Sí. Pero, es que la fibrosis quística es un tema muy amplio, Robert. Hay muchas mutaciones. Entonces, por la mía, yo soy, puede ser homocigoto o heterocigoto, eso ya en término muy médico. Pero, en mi caso, como tengo una mutación súper rara, los tratamientos que están saliendo ahora no me vienen bien. A otros sí. Por ejemplo, a la otra chica que tú conoces, pues sí. A Paz, que le mandamos un besazo enorme de aquí, encantadora también. Sí le va bien. Mi amiga Paz. Están saliendo, me pongo nerviosa. Tratamientos nuevos, Sinkevi y Orkambi, lo han financiado ya, y son vía oral, y está funcionando súper bien. Fantásticamente bien. Pero a mí eso no me va. También tengo ya los pulmones tan dañados que tampoco me meten en esos tratamientos. Entonces, es que voy para trasplantes, que de cabeza. Pero bueno, que están saliendo, siguen investigando, yo estoy leyendo los artículos. Hay tratamientos en ensayos clínicos que están funcionando tremendo. Yo ya a nivel como médico me apasiona el tema porque digo, madre mía, que es que van a conseguir la cura. Además, lo que estás aprendiendo de todo ello. Yo soy médico del trabajo y ya soy medio neumóloga. Fíjate. Sí, sí. Es que me toca. Pues sí, y además, a ver, no te toca de cerca, te toca en primera persona. Claro. No sé, Ángeles, ¿el vídeo lo tenemos completo? No llega la tercera. Ah, que no llega la tercera parte. Vamos a intentarlo a ver si... Bueno, hacemos una cosa, Tatiana. ¿El qué? Más fácil aún. ¿El qué? Si no tenemos el vídeo donde tú haces el llamamiento para concienciar el tema de los trasplantes, tú lo haces el llamamiento aquí y ya está. Ay, ¿qué dice? Hombre, claro, a ver, qué mejor que hacer un programa, un llamamiento que también se va a servir seguro desde el programa de Robert. Bueno, por lo que tú quieras. ¿Vale? Oye, si no llega... Escuchando. A ver. ¿Han dicho que ahora? ¿Sí? Escucha. ¿Sí? Parece que sí. Parece que sí. Bueno, parece que sí. Si no, Tatiana, te doy la oportunidad que lo hagas aquí, ¿vale? El llamamiento. ¿Podría ocurrir también, Tatiana, que tú en este caso necesitas, o en tu caso, necesitas los dos pulmones? ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Solo los dos pulmones? Siempre. Uno no me vale, son los dos. ¿Pero para cualquier enfermo? Sí. Es que la fibrosis quíchica es una enfermedad multisistémica. Los dos órganos, o sea, los dos pulmones se han afectado. Siempre, siempre. No puede ser uno sí y uno no. Los dos. Entonces, se operan los dos. Es una operación bipulmonar. Es que no tiene sentido inmunodeprimirte para uno y luego para el otro. No. Vale. Oye, ¿de qué manera afecta esta enfermedad en tu vida diaria y cotidiana? Pues, antes creía que no tanto. Pero, de unos años para acá, bastante. Bastante, bastante, todo. Toda mi vida. La tengo organizada por horario en tratamiento. Es que no tengo vida. ¿No puedes trabajar? No. Me han quitado el trabajo. O sea, me han quitado. Mi médico me ha dicho que tengo que dejarlo porque el estrés... Yo trabajo en una mutua, en la siguiente trabajo. Mutua Universal, que por cierto, desde aquí a la Mutua Universal, chapó, habéis portado conmigo. Estupendamente. ¿Cómo te mereces además? Súper bien. Son una familia para mí. En estos casos, yo creo que tiene que ser así. No siempre. No, pero digo que debiera ser así. Es lo normal. Lo que pasa es que hoy en día vivimos una sociedad en que lo extraño es lo que te sorprende. O sea, lo que debería ser normal es lo que te sorprende porque no se suele. Porque no lo es. Exacto. Claro. Pues tenemos el vídeo. Ay, venga. Tenemos el vídeo. Así que ese vídeo que mencionamos anteriormente y que se ha hecho viral en muy poco tiempo, donde Tatiana, nuestra buena amiga Tatiana Chagoyen, anima a todo el mundo a la donación de órgano. Ella, ya saben que ustedes que necesita sus dos pulmones porque fue diagnosticada con tres años de fibrosis quística. Ella lo pide de esta forma. Quería también pediros, por favor, que difundáis este vídeo y que no solo para mí, sino para todos los que no se ven, que son muchos, se den buena tinta, que son muchísimos. Necesitamos que, por favor, España es un país muy solidario, pero siguen haciendo falta órganos. Necesitamos órganos para que llegue nuestro trasplante, nuestro ansiado trasplante. Eso nos va a dar la vida, vida que no tenemos ahora y que la tenemos muy, muy limitada. Y, por ende, esa vida va a ir también a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Y ya llevamos mucho tiempo esperando. Yo llevo, en mi caso, llevo dos años y cerca de dos años esperando un trasplante de los dos pulmones. Bueno, esperemos. El vídeo emociona, te lo tengo que decir, ¿eh? Tampoco quería que emocionara. Pues a mí me ha emocionado. Tiene un poco de vida también, ¿no? Claro, pero ¿cómo es la primera vez que te veo? Eh, Tatiana, ya cuando te veo la segunda vez ya estoy acostumbrado. Hablamos de otras cosas la próxima vez, de que me gusta Japón, mis sushi, mis cosas. Sí, 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 ¿te gusta Japón a ti? Muy bien, encanta. Están ahorrando mis amigos para cuando me... Oye, que... Que me quiere a Japón. Oye, ese sería el mejor regalo. Bueno, el mejor regalo, los pulmones. Hombre, está claro. Y luego... Luego ir más a Japón. Un buen viaje a Japón. Luego la boda. Y luego la boda. Bueno, pues, Tatiana, podríamos seguir hablando contigo las dos horas del programa. Lo que pasa es que me ha dicho, sabes que tengo calor, me puedo quitar el sexo. Y digo, no te preocupes, ya vamos a terminar. Y acabas la entrevista. Estéticamente, ¿cómo has empezado? Con tu resei, que precioso además. Tatiana Chagoyen, Barroso, 32 años. Gracias. A ti. Por venir al programa. Gracias por dar visibilidad a lo que es la enfermedad, a la fibrosis quística. Gracias por ser como eres. Por tener esos planteamientos de futuro. Por esta fuerza. Y por dar ánimos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Que o están diagnosticadas o lo van a ser en poco tiempo o en el presente. Para que la enfermedad, si no se la toman a risa, al menos... Que sepan afrontarla. Afrontarla y que lo hagan de una forma que la puedan llevar. Sí, no tan a la tremenda. Claro, que no sea enfermedad de fibrosis quística igual a drama. Y no tengo vida. No, no, no. O sea, yo tengo mi vida y aparte tengo FQ. O sea, mi vida no gira en torno a la FQ. Ahora sí, porque estoy ya en fase determinada. Pero antes, cuando yo estaba bien, tenía mi trabajo y todo el rollo. O sea, yo tenía a mis amigos, yo salía de fiesta, yo reía, lloraba. Y la FQ estaba ahí también. Pero no era... Fue mala parte de tu vida, pero no era tu vida. Exacto. Que es lo más importante. Exacto. Bueno, ahora igual. Te quiero decir, tú tienes tus amigos, tienes tu vida, te quieres casar, te quieres ir a Japón. Chica. Y esta cual enfermedad, cuando no tengas enfermedad, cualquiera la pillas. Eso digo yo. Tatiana, me ha encantado conocerte. Gracias, igualmente. En serio. O sea, me he sentado contigo y es como si te conocieras de toda la vida. Ay, pues muchas gracias. Pues a mí también. Estás muy nerviosa y me has dado tranquilidad. Nada, que si esto es como el salón de casa, Tatiana. Dale un besito muy fuerte a tu padre y a tu madre, de mi parte. Y dos pares y para adelante siempre. Tatiana, gracias. A ti. Suerte. Oye, te voy a dar mi número personal. Vale. Para en cuanto te llamen de Córdoba, que va a ser ya, seguro, porque se lo voy a pedir a mi madre, me suele escuchar, que te pongo a la mano. Pero quiero que me lo cuentes. Robe, ¿qué me has llamado? ¿Y si me llaman a las tres? ¿Te llaman a las tres? A las dos, a la una, da igual. Tú no me lo digas, que te tomo la palabra. Es que yo tengo el teléfono sin preparativo, ¿eh? Ah, sí. Te lo digo de noche y de día. Vale. Tatiana, muchas gracias. Es suerte. Gracias. Despedimos a Tatiana Chagoyen y ahora llega el momento de hacer nuestro primer alto en el camino. Es auténtica, madre mía. La tía, ¿cómo es? Damos un repasito por lo de cabrones y en nada, dos minutos y estamos de vuelta en el programa. Hasta ahora.